Hola, soy Karo. Aprende a realizar un look de larga duración para todos los tipos y tonos de piel. Aplica el Primer Blur en una sola pasada sobre todo el rostro. Aplica la base HD y luego difumina con la brocha. Aplica una sombra dorada de la Maxi Paleta Nude a toquecitos para lograr una mayor adherencia. Aplica la máscara dos en uno. Sella con polvo compacto que tiene una tecnología de partículas y se adapta a tu tono de piel. Ponle un poco de rubor para darle color. Por último, usa el labial intransferible que tiene 12 horas de duración. Aplica la base HD Aplica la base HDق sulitaca. Sella con polvo Gynazeta.